¡Gracias! Es la distancia que nos separa los dos Si dices que yo lo quiero así ¿Y por qué? No eres más que un mal de amores ¿Y por qué? No son más que errores ¿Y por qué? No quiero escucharte Que yo lo quiero así Soy yo tu fuego Soy tus deseos Si lo sé, es tarde Pero yo sí lo quiero así ¿Y por qué? No eres más que un mal de amores ¿Y por qué? No son más que errores ¿Y por qué? No quiero escucharte Que yo lo quiero así Claro se ve Nuestro amor se aduinó Nada queda de lo que fue Yeah Da igual la distancia Te quiero decir Te quiero decir Que siento dentro de mí Creerás Mi fuego Lo que más quiero Creerás 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 No eres más que un mal de amores No quiero escucharte Que yo lo quiero así No eres más que un mal de amores No son más que errores ¿Y por qué? No quiero escucharte Que yo lo quiero así No eres más que un mal de amores No son más que errores No quiero escucharte Que yo lo quiero así Porque yo sí Lo quiero así No quiero escucharte No quiero escucharte Noędrís No Она No browsing